Profugos, diré que no estábamos allí, ocultos tras la puerta, la vida en la garganta, en un suspiro, en un silencio de lentas mariposas y tormentas de película muda, en un sobresalto impávido. Tú y yo, no estábamos allí ni en ninguna parte, ni detrás de la puerta, ni en el zaguán a oscuras, ni en el aula vacía. No se nos podía ver en los jardines atardecidos, en los cines, ni al final del tranvía. Los escaparates no reflejaban nuestra imagen, en las calles solitarias no resonaban nuestros pasos. No estábamos allí, sino aquí. Aquí donde la luz se esparce como algodón, donde la piel brilla y la mirada se humedece. Aquí donde el suspiro se acompasa y no gastas cuatro palabras en el día. En la cita del labio con el labio, del labio con la piel, con la mirada, con el pensamiento. En esta otredad nos encontramos, tú y yo. Mirar por la ventana y ver desiertos, cosas, gentes, la nada, poblada y rebosante. Tú y yo, los prófugos del yermo.